Bienvenidos al Talk Show número 11 de Prestige Panama Reality. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de venta. En el día de hoy vamos a hablar los cinco requisitos claves para que tu comprador se sienta seguro. Son muchos los factores que intervienen en un proceso de compra-venta y que pueden influir sobre el cierre efectivo de la transacción. En el día de hoy te vamos a mencionar los cinco requisitos indispensables para que tu comprador se sienta seguro de la inversión que va a realizar. En el punto número 1 tenemos el avalúo. El avalúo es importante para que el comprador pueda saber que la propiedad no se está vendiendo a un sobreprecio. El precio que le estás dando a tu cliente es un precio justo para poder cerrar la propiedad en cualquier momento. Punto número 2. Deberás tener la documentación legal al día, entre ellas la más importante copia de las escrituras. Punto número 3. Procura mantener a la mano el pasisalvo IDAN y el pasisalvo inmueble que le garantiza a tu comprador que tu propiedad está libre de saldos pendientes con estas entidades. En el punto número 4 tenemos la copia de los planos. Los planos son importantes para que la persona se lleve una idea general de qué es lo que está adquiriendo. Si es los planos de la casa, áreas abiertas, áreas cerradas. Si es el plano del lote puedes saber cuánto tiene de frente a la propiedad, cuánto tiene de fondo y el tamaño de todo el lote. En el punto número 5. En el caso de que apliques si tu propiedad está exonerada de impuesto inmueble procura mantener a mano una copia de la resolución de la exoneración para que la presentes a tu comprador. Esto le certifica que en efecto tu propiedad está exonerada de impuesto inmueble. Los puntos mencionados anteriormente consideramos son los cinco puntos más importantes para que le brindes seguridad a tu comprador y este sepa que la inversión que va a realizar es segura. Recuerda siempre consultar con personal idóneo y si necesitas ayuda consulta o visita a Prestige Panamá Realty. Y en nuestro segmento que hay de nuevo Evelyn coméntanos que tenemos el 3 de agosto. Bueno el viernes 3 de agosto tendremos la nueva toma de posesión de AP de Chiriquí que se va a realizar en el hotel Los Molinos desde las 7 de la noche. Los boletos están a la venta para socios y no socios. Para socios en 30 dólares y no socios en 35 dólares. En el cupón de la semana tenemos la casa de los paneles solares. Evelyn cuéntanos que nos ofrece la casa de los paneles. Bueno pienso que es una excelente opción con todo este enredo del aumento de la luz que hubo hace poco. Para que los clientes puedan instalar paneles solares en su casa van a recibir una completa asesoría de la casa de los paneles solares y van a recibir un descuento de un descuento del 5%. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos otros talk shows, compartirlo con un amigo que necesita esta información y comentarnos en la parte de abajo si tienen alguna pregunta. Y recuerda que en Prestige Panama Realty, la prioridad eres tú.